J de WatchTalks Ahora será guau guau Slenderman No, pues Como siempre que era Que decíamos que se nos promocionaba Pues era mentira, pero está chido el juego Si, yo digo no With bitches With bitches negras What? Pues estamos adelantándole A esta cosa Y pues es que no hay Como decirlo, varias partidas guardadas Así que tendremos que continuarle Pues no vamos mucho, creo que apenas terminamos El primer acto, verdad? Y vamos comenzando el segundo Pero pues no sé, hay muchas cosas secundarias Muchas cosas secundarias, la neta, por eso si no Ya iría como más a la mitad Porque estuve salvando la ciudad Estuve a tomar un descanso Por demasiado guachas Ah si, que casi me muero hace rato Casi me muero, pero te salvo una neta No digas, Mark Ah, what the fuck con eso Ni que lo vieran, vayan a ver esas marcas Continuar Continuar se va a chororar, se encargar Ay, ya cargó Y... Me pondré los headphones, nigga Oh, headphones Así corre la versión de consola Incluso las de NETCHEN Van a 30 Oh, shit No, vas bien, estoy en mis lugares Estás en tu apartamento gueto Yeah, teniendo acceso a todo el mundo Suelen ver programas de tele... De... Ah, voy a hackear tu cuenta bancaria No es cierto, no se puede hackear a todos Nada más que... Pero algunos cuantos A los que sean vulnerables Supone esta cosa Como este NETCHEN Que es la que estás viendo sobre la posta De telerealidad policial El problema es de que realmente En el juego, pero de repente Como que se quiere trapar Por eso habían dicho que iban a sacar un parche Para corregir los errores Y que no se que... Sé que no es nuestra culpa Este... Este... Está en el programa Y... Oh my god Otra vez Cristo Sálvame Dios Bueno, pues ya hemos chorado Así que ya no tiene que romper A la Cheyena, pa A la Cheyena Es un cliché ese de la Cheyeno Pues es el mendigo comercial No sé, podríamos ir a una misión Que está luego, luego Podríamos ir a rescatar a los supervivientes Digo, a esta ciudad Supervivientes ¿Como qué? ¿Como qué? ¿Carjero automático? Ojo A esto A liberar... La torre, digo El... El... A liberar el campamento, digo El... No hace falta que digamos Que tiene varias cosas de Assassin's Creed Pero... Es que a Ubisoft le gusta poner eso De liberar torres, campamentos Estando en Chicago Donde es un lugar donde habitan muchos... Este... Homies 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 Yeah Yeah Y él con una gabardina Con una gorra Que se parece a Dal Ramones Con... Esa Dal Ramones En día Hackeador Es de... De noches sketch Bueno, así Hey chicos, chiren monólogo No... No... No, pues chingan a su madre Sí, juez No... Obviamente no Ok... Lo que no entiendo es por qué no puede luego luego agarrar las escaleras Debo de ver a dónde llega esta señal, lo cual me molesta Es cierto Watch Dogs Estamos y caballero A ver... Por acá va... Oh... Que listo... Y ya puedo entrar... Muy bien... Muy bien... A ver... Espero que era la atalaya... Digo la torre... La torre... Digo el campamento... Digo el... Es que en Far Trager... Sí, era la torre... Digo... Si solo tomo una foto ahí por alguna razón... CTS... Que... Aparece como relacionada en Assassin's Creed 4... Sí... De hecho sí... Y miren... Oh... Oh... Aquí nada más desbloqueas... Cosas... Tantos carros de tía... Hmm... Aparece lo decía de México... Sí... Pero allá... Ahí sí avanzan, ¿no? Como en México... Sí... Continuo desbloqueado... Un chingo de cosas... Un chingo... ¿Qué misiones hay? Un delito o algo... Un delito... Vamos a hacer el delito... ¿Por qué? Pues porque... De eso se trata Watch Dogs... De ser un justiciero... Que haya algo entretenido... Un tiroteo o algo... Oh... Oh... No... Damn... Y así murió Einen... Por su pente... Vamos corriendo... Y... Bueno... Ese sí es... Ese sí es niga... Ese sí es niga... Obitué probabilidad por el Boca... Ok... Si quieras de 14.500... Su profesión artista callejero... Pues... Vámonos a Chicago... Por qué... Vámonos a Chicago... Porque están ganando lo que son como... Cien mil pesos... 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 бого immediately... O al mes... O al día... Ponte de levanta... Componte de levanta... Es contraить un ilegal aquí... Ajá... Ajá... Y iniciál... Y iniciar... Y iniciarse... ... Mmm... ¿Para qué nos pusimos? ¿Por qué te ponen? Ah, mira, otro coche. Ah, es que ese está madreado. Es el parking de los... Este no está Bumblebee. Oh, sí. No encontramos a Bumblebee de nuevo. Lo tenía hace rato y ahorita ya no. Se fue. Mi caballo. Stop. Nah, hammer time. Hammer time. Ah, aquí. Ah, ok. Hut, hut, hut. Lo que pasa es que aquí no puedes agacharte tú manualmente, sino de que hasta aquí entras en una área restringida y se pone su esa capucha, tipo capucha. Ahorita que entra en el área muestras la capucha. ¿Cómo se la pone? Ah, sí. ¿Cómo se la pone? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál te va a enterar? Espero que no estemos en pleno tiroteo, güey. Se va a poder la más pera. A ver, a ver. Yeah, se la puso. Ah, sí, se vio, se vio. Debe, debe. Tengo que caer. No, no te marca nada el mapa, menos te... Oh. Oye. Con el celular tienes que hacer toto. Como en la vida real. Como en la vida real. Tal vez están arriba, men. Es muy probable. Yeah. Oh, yeah. ¿Costales de cemento? No me he venido a esta parte de la ciudad, creo. No, porque es muy leto. Ah, ese es el enemigo. Oh, sí, ese enemigo. Puedes reventarlo, podes distraerlo. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit, oh, shit. Distraerlo. Billetes de avión, porno. No, es cierto. Por lotería. No, por internet. Chin, compra por internet. Ah, sí, por internet. Ok, ok. Ok. A ver, no. No, 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 no. Podrías explotarlo y matar a los dos. Oh, shit. Boom. El gueto de sus pandillas. Pinche por... Fue esta foto en el nigga. Dios, sálvame. Llévame contigo. Va decoficando las cosas cuando se va atrabando. Y... Mira, sigue vivo. Deudas de juego por apostar de seguro. Paso. Martin Carrix. Martin Carrix. Puto juego me lo he timzado. Bueno, mala PC también. Eh, no tanto. Oh, shit. ¿Dónde va? ¿Puede qué? Puede llamar refuerzos. Oh, sí. Por acá. Oh, mira. Oh, gracias, Dios. Oh. Por darme... Cuando Dios cierra una ventana, abre una puerta. Bueno, ¿sí? No, cuando cierra una... Una corniza. Cuando cierra una puerta, abre una ventana. Oh, shit. Ok, será por las malas. Ah, sí. Pues yo te popo a ti. Yo te popo a ti. Vergas. Damn. Con tu cubierta. Te pueden matar. Bien hecho fácil. No atravesarían las balas de la... Whatever. Oh, detén como Max Payne. Max Payne. Estilo Max Payne. ¿Dónde están? ¿Dónde están hijo de su puta? Oh, shit. Yeah. Damn. Tiro directo. Tiro a la cabeza. ¿Qué? Ah, era el objetivo. Oh, hay que capacitarlo. ¿Es en serio? Es que no analizaste, no usaste las cámaras, no aprovechaste la ciudad. La ciudad es tu arma. Watch Dogs. ¿Quién era a hackear? No, no sé. Damn, y me regresan hasta el principio. Yo la cumpliría en realidad. Damn. ¿Qué se trata esto? Está chingando. ¿Cuál es mi problema? Pues de que te quites cámaras. Oh, mierda. Bueno, no estás dentro de la zona, así que no hay pedo. Como no estás dentro de la zona, pues no terminas. Explosivo hackeado. Vas a morir. Oh, ¿qué pasará con el tipo negro con la punta en su mano? ¿O explotará? Descúbranlo ahora. Oh, shit. ¿Es en serio? Te salió el tiro por la culata. Oh, bueno, la granada. Goddamn, Aiden. No había muerto tantas veces en The Bandit. Ya sabes que la maldición de grabar siempre. ¿Dónde está, hijo de puta? Ahí está. Oh, no. ¿Qué pasa, homie? La granada. ¡Oh, no! ¡Eres un idiota, homie! Damn. El objetivo ha muerto de nuevo. ¿Masas granadas, este...? Es que no sé, o si las avientan, ¿as visto? No, pues ya las volteé. No, pues ya. ¡Eres un idiota! Wow. What the fuck, dude. Primero analiza con tu teléfono, ¿quién es el...? No, ahí decía. Y se cruza el otro güey enfrente. Lo salvó sin siquiera saberlo. Homie. ¿Qué hijo de puta está tomando? No, pues... ¿Quién no? Me tengo que... Voy a saltar y lo voy a madrear. ¿Y qué es el otro güey? Está yendo ese nivel. ¿Ahorita que se vaya, ahorita que se vaya? ¿Con cámara lenta o algo así? Sí, ahí vi. ¡Goo! ¡Sorpresa! ¿Qué? ¡Oh, shit! Está muerto. Bueno. Bueno, está... Lo humillé para que pecan. Inconsciente. Lástima. Más de los inimigos, escapa de la zona. Ajá, tienes que matarlos de todas formas. Chido. Oh, aquí está. Luego, luego. ¡Oh, mierda! ¿Quién lo mató? Oye, ¿tú sabes quién lo mató? ¡Oh, oh, shit! ¿Viste? Ya están todos muertos. Ahora solo debo de escapar de la zona. Entonces será lo mismo. Y te mata la caída ahorita. O te mata eso y te detona. Para tu mala suerte. Para tu mala suerte. Vámonos. ¿Qué onda este...? Voy a enfundar. ¿Voy a desenfundar? Si no, bueno, la policía. Se va a quitar la capucha. Parkour. Parkour. Yo pensaba que era el futuro en este juego, pero en realidad no. No, es el pasado. De hecho es el pasado. De hecho es el pasado y dice 2013. 2012. Entonces el juego debe de ser 2013. Y lo logré. Nueva punta de habilidad. Cuatro de esos cientos. Más abajo. Oh. Viajes digitales. Madness, Alone, Spider y Psicodélico. Spider Tank. Sí. Yeah. Oh. Oh. Oh, dios. Oh, dios. No se pone energía para la situación comprometida es que requieren saltar o escapar. Ah. Eres una araña gigante que va destruyendo la ciudad. Ah, wee. Las drogas del futuro son geniales. Aunque no sabes lo que estás haciendo en la vida real. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Soy una araña gigante. ¿Sólo me puedo quedar aquí? Ah, no. No, pues. Pues eres una puta araña gigante. Destruyé cuatro vehículos. Oh. Con gusto. Ahí van uno. Van otro. Tres. ¿Cómo lanzó los misiles? Estás poniendo camino de arma. He de suponer... Salta, ve hacia ahí. Yo si no, eres un puto araña. Eres una pincha araña con un tanque. Ah, sup. Sorpresa. Trot, trot, con Q haces como una patata. ¿Con Q? Como es como... Usa sus patas. Cuidado, aquí también se queda. Destruirme. Queda uno. Me falta uno. ¿Dónde están los coches? Oh, ahí están. No, el Ferrari. Sí, completado. Éxito. Más diez mil puntos. Ah, me están madreando. Y con su puta. Usa Q. Ah, fuck. Mata a doce policías. Oh, shit. Por supuesto. Claro que sí. Pa, 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 pa. Fuck you. Fuck you. No se les hace raro una pincha araña tanque. You know. Jesus. Policía. Muere. Shit. Cartuchos. Oh, por supuesto. Cartuchos gratis. Oh, god damn. Me están disparando y no sé de dónde. Oh, ahí están. Ahí están. Oh, shit. ¿Qué le van a hacer al tanque araña? Con puras balas, güey. No sé. Shit. Hazle. ¿Qué? ¿Qué? No. Ah, shit. Rápido. Comple el objetivo para recuperar tu salud. Uno más, uno más. Vamos, vamos, vamos. Yeah. Oh, Jesus. Energía más. Salud completa. ¿Y ahora qué debo de hacer, eh? Pues a ver qué objetivo te dan ahora. Sí. Destruye un helicóptero. Un helicóptero. ¿Y qué ahí viene? A ver dónde está. Qué suerte que ahí viene. Justamente uno. Según lo tienes justo arriba. Hijo de puta. Está muy arriba. Tienes que subirte a un edificio para tener... Oh, shit. Estamos aquí reportando, Joaquín. Oh, shit. See you later. Tenebiza para siempre. 290 y un 400. Nivel 5. Son 15. Veréis. ¿Y ahora qué? Mata 18 policías. Oh, shit. Suena fácil. Oh, shit. Shit, dude. Oh, shit. Nadie puede tener al tanque de araña. 75%? ¿A qué te refieres con eso? Ah, de salud. Ah, sí. ¿Tienes que ser lo mejor que mates a sus policías? Oh, shit. Me quedé sin energía. Oh, shit. Oh, shit. No, la araña gigante viniera. Por siempre. Los perseguiré en sus pesadillas. Como Freddy Krueger. Como Freddy Krueger. Como Willis. Está muerto. Shit. Sospechoso. Una araña gigante que está en la por la calle. No, 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 no. Necesita por la policía. Con un nivel loco de energía no puedes escapar en situaciones comprometidas. No, shit. No, pues, puntuación. No, recuerdo, recuerdo, objetivos cumplidos. Cinco. No, recuerdo. Recuerda de habilidades. Contra de habilidades sin usar. Arbol de habilidades. Street. No, tiene habilidades de la puta araña. Creo que el gente puede ser que para el cielo de la presencia de araña. Wow. Wow. Despertable. Despertable. ¿Estás seguro? Sí. Oh, shit. Wow. Y ya despertó a Aiden. De las drogas del futuro. Horrible pesadillas. Alrededor todos destruidos. Desmadre. Oh. Ok. Jesus. ¿Cómo se guarda automáticamente? ¿Verdad? Sí. Che. Ok. Entonces, pues, West Dogs. Un... Buen juego. Buen, buen, buen. Pues, a... ¿Cómo estuvo hecho? Yo creo que mucha gente lo esperaba. Pues, sí. Para afuera. La polémica es de que dicen que bajaron las gráficas y las que tal. Y a una cita, tirones. Y a una cita, tirones. Sí, y otro nígro que se junta con ellos. Él es amigo del gueto. Pertenece al gueto. Y de las formas reales, cuando... Ojalá ellos hubieran sacado así el juego. Imagínate, no manches. Esta ni de chiste, la movería. Ok, entonces, pues... Pues... Este no es free. No. No, este no es free. Pues, tampoco, boludo. Falta el multijugador, pero... Eso lo eco. Eso lo eco. Bueno, tal vez... No, realmente no. Nada más subimos el video una vez. Ok. Protocinado por... El siguiente juego que será protocinado. ¿Quién sabe? ¡Uh! ¡Ey! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.